Agosto 14 del 2024, Evangelio, Mateo 18, 15 al 20. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de Dios o tres testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado al cielo y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Así mismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Hoy encontramos varias enseñanzas de Jesús. La primera es cómo debemos proceder a la hora de corregir a alguien si consideramos que ha orado mal. Jesús quiere que lo hagamos en privado con delicadeza. No desea que airemos los defectos y fallos de los demás. Tratémoslos como deseamos ser tratados nosotros. Y si con esta advertencia no se corrige, entonces es cuando puede que sea necesario que el testimonio de otros hermanos propicien el reconocimiento de los errores y lleve al arrepentimiento de esta persona. Y como última instancia, es la comunidad la que debe hacer caer en la verdad al hermano que se ha equivocado en su modo de proceder, buscando la plena comunión. ¿Qué valor da Jesús a la comunidad, a la iglesia, cuando dice Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo? Por eso es responsabilidad, tarea y misión de la iglesia, de todos los creyentes, actuar con infinita paciencia y misericordia, confiando en que la fuerza del amor y de la oración de intercesión orarán conforme pidamos a Dios, que siempre será lo mejor para todos y cada uno. De ahí la importancia de caer firmemente y poner en práctica otra de las enseñanzas de Jesús. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, no por nuestros méritos ni valías, sino porque con nosotros ora el mismo Cristo que nos dice donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vivo consciente la presencia real de Cristo en nuestra asamblea eucarística, en la catequesis, en nuestro encuentro de cofradías, de hermandades, nos reunimos en su nombre y con él, o es mero formalismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.